Muy buenas chicos, bienvenidos a TOTAL. Nos encontramos sumidos en pleno parón primaveral, pero por suerte, esta primera parte del Mundial nos está dejando muchos temas suculentos a analizar y novedades que llegarán inminentemente a la categoría. Vamos hoy con doble vídeo en el que primero toca dar cierre a todos estos sucesos ocurridos con Checo Pérez después de su gran premio más frustrante desde que está en Red Bull, el de Australia. Ayer analizamos toda la situación con lujo de detalles dando mi opinión al respecto y este vídeo va a ser una continuación porque qué mejor que tener las impresiones de alguien muy cercano que lo tiene que vivir desde dentro para acercarnos más a la realidad de lo que está sucediendo. Y ese es Antonio Pérez, el padre de Checo, que se ha pronunciado al respecto en una entrevista para el canal de José Manuel Escobedo. Ahí la tendréis íntegra, muy interesante, la verdad, os la recomiendo ya que no solamente habla de... de este tema en ella, le preguntaron acerca de todo el revuelo que se estaba causando, ¿no? Después de el gran premio de Australia, después de todo lo que sucedió el sábado. ¿Son ciertas esas teorías conspiranoicas? ¿A Checo Pérez Red Bull lo está saboteando? Eso es una mentira, que quede claro, totalmente una mentira. Red Bull es una marca que cuesta muchos billones de dólares por encima de Checo, de Max, de la familia de Max, es algo que se tiene que respetar. La empresa, la marca, el equipo, es un equipo profesional, quiere ganar con sus dos pilotos, quieren tener desde la práctica 1, práctica 2, práctica 3, la clasificación, quieren que sus dos pilotos estén 1-2, quieren ganar la vuelta rápida. Es el mejor equipo del mundo, aquí no hay favoritismos para nadie. Todo lo que se está diciendo son especulaciones. Yo creo que el día de hoy hay que concentrarnos, faltan muchas carreras y los dos son grandes pilotos. Red Bull tiene a los dos mejores tigres en la misma jaula, hay que entender eso. O sea, si no estuvieran en el mismo nivel no estaría existiendo. El día de hoy lo que está pasando, ojalá y se volteen a ver más pilotos, más equipos, que se sumen más equipos, más pilotos a pelear el campeonato, que no solamente la pelea sea entre Checo y Max. Antonio Pérez ha querido salir rápido al paso de unas invenciones que no benefician en nada a su hijo, antes de que la cosa pueda ir a más. No titubeaba al ser preguntado, claro y rotundo, es una total mentira, una invención que Checo Pérez fuera saboteado en Australia. Todo ello, eso sí, también en el resto, desde la primera hasta la última pregunta, con un total respeto, algo que admiro de Antonio, en la situación en la que se encuentran, de mucha presión, la diferencia respecto al padre de Verstappen. Vamos, es como la noche y el día, respeto y educación ante todo. Podría responder a esos comentarios que hizo Josh en Jida, o aprovechar para atacar cuando habla públicamente, tras todo lo que ha tenido que vivir como padre en estos últimos meses, tras el Gran Premio de Brasil, donde la familia de Max tocó la intimidad de Checo, atacándolo de la forma más baja y más rastera posible. Y todo lo contrario, el respeto y la humildad con la que habla es absoluta. Como dice el dicho, por estas tierras no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Mis dieces por la actitud y por el señoría. Y subrayo casi todo lo que dice, es que prácticamente el 100%. El tema del sabotaje, como ya abordamos ayer, es una mentira incendiada por algunos por simple interés, aprovechándose de la entendible, que es totalmente entendible, y hay que expresar la furia y frustración tras lo ocurrido en Australia. Red Bull es una marca que, según el ranking Forbes de 2021, tenía un valor de 11.100 millones de dólares. Una monstruosidad. Una de las marcas más valiosas del mundo. Y no va a jugarse su imagen en un juego publicitario para ellos como es la Fórmula 1. Ni más ni menos. Para nosotros es nuestra vida, lo vivimos con mucha intensidad, es muy importante. Para ellos es un mero interés publicitario lo que tienen depositada en ella. Y nadie, ni Checo, ni la familia de Checo, ni Max, ni la familia de Max, nadie está por encima de esto. Son meros peones para conseguir un fin, llegar a más consumidores. Un fin en el que precisamente Checo se ha convertido en un gran activo por su poder en América, uno de los mercados más importantes del mundo. Sus triunfos generan mucha ganancia publicitaria. Pensean en estas historias para dormir de No, es que se está saboteando este coche porque la familia de Loto está cabreada y el de más allá. Es que estamos hablando de unas absurdeces tales. Como analizamos ayer, la imagen de Red Bull no se toca. Lo que quiere Red Bull es que sus coches lleguen 1 y 2 desde los entrenamientos libres hasta la carrera, como afirma el padre de Checo. Y hacen todo lo que tienen a su disposición para conseguir ese fin. Sabemos, y estoy de acuerdo aquí con la opinión popular, no tanto con la de Antonio, en que la estrategia interna que Red Bull ha tenido casi a lo largo de toda su historia como escudería es de estar enfocado en un piloto. Es lo que les ha dado rédito. Tampoco hay que reprochárselo. Les ha funcionado y han continuado haciéndolo así. Pasó con Weber Vettel y se repitió con Verstappen. Albón y Gasly fueron grandes significados de ello. Y ha ocurrido estos dos últimos años con Checo Pérez, a pesar de estar en un nivel infinitamente superior a estos, con el estilo del monoplaza, que ha ido más en favor. Lo oímos claramente en la segunda parte del año pasado de Max Verstappen. Con las evoluciones, llegando antes al coche de Max, ha habido una preferencia para el piloto holandés. Es como ha funcionado Red Bull y como sigue funcionando a día de hoy. Pero la situación parece, eso sí, que comienza a cambiar. Porque se están dando cuenta de que puede ser beneficioso. ¿Por qué no maximizar a ambos? Tener dos espadas, no solamente uno. Mientras se respeten, mientras funcionen internamente, es lo ideal. A Mercedes, por ejemplo, le está funcionando. Y el año pasado le sacó las castancias del fuego y de momento están comenzando de forma magnífica. También Ferrari lo está intentando con más o menos éxito, con Leclerc y con Carlos Sainz. Como lleguen estos equipos con esa política a una igualdad de monoplazas, les pueden destrozar tanto en el Mundial de Pilotos como en el Mundial de Constructores. De ello eran conscientes y por ello ficharon a Checo Pérez. Y por ello este año la situación está cambiando a un mayor equilibrio. Al menos lo que hemos visto hasta el momento. En Australia estrenó Sergio también las primeras evoluciones del RB19. Y en ese coche se siente muy cómodo el mexicano. Le han escuchado durante este periodo invernal. Esa es la guerra a la que se tiene que enfrentar. E ir obteniendo el favoritismo de Red Bull para estar en una mayor equidad. Una equidad. Y parece estar convenciendo para ello de momento. Él ve a su hijo fuerte en esa batalla. Si no, no podría estar en la situación de luchar contra Verstappen. O por ejemplo, batirle en un tú-a-tú como en Arabia Saudí. E instar a más pilotos que sumen a esa pelea. Lo que también quitará un poquito de presión sobre su hijo. Que ahora mismo se está ejerciendo de forma pública. Porque son los dos mayores exponentes los que están liderando este campeonato 2023. Y más tras todo lo que sucedió en el Gran Premio de Brasil. El ojo mediático está más puesto que nunca en ellos. Lo de Australia fue un fallo estrepitoso de Red Bull mecánico y humano. Al querer tener una solución que no funcionó en una situación surrealista. Complicada de entender. Pero también el fallo en el montaje de un tornillo en la unidad de potencia de Verstappen en Gida. Que fue el causante de la rotura del palier que le dejó fuera en la clasificación. Es también surrealista. Y un fallo garrafal. Pero así sucedió. Así son las carreras. Así es la Fórmula 1. El fallo y el error están a la orden del día. Por mucho que trabajen en ellos los ingenieros, los mecánicos más top del mundo. Porque todo se lleva al límite y más allá. Así lo está sufriendo un equipo Red Bull cuya fiabilidad lleva en duda desde el Gran Premio de Bahrein. Como el mismo Antonio afirmaba en esas palabras. Se han conseguido salvar los muebles en Australia. Limitar daños al máximo posible. Toca pasar página, centrarse y volver más fuertes. El campeonato es muy largo. Esto solo ha hecho que comenzar aquí siempre. En este canal tendréis mi opinión con total honestidad. Como ha ocurrido en este tema. De como yo veo cada una de las situaciones. Mi análisis pertinente. Intentando verlo desde todos los puntos de vista. En base a mi experiencia. Y lo que puedo observar. Lo que puedo ver. Lo que me transmiten. Independientemente de que haya más o menos gente de acuerdo. Lo que yo no puedo hacer es mentir. Por mucho que en este caso, por ejemplo. Lo fácil y beneficioso para mí y mi canal. Sea sumarme a esa ola de las conspiraciones. Y venderos historias raras. Películas que no son ciertas. Que no son verdad. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero lo siento. Así no soy yo. Así nunca ha funcionado este canal. Y jamás lo va a hacer. Esperemos Checo. Vuelva con potencial a un circuito de Bakú. Donde guarda gratos recuerdos. Será una gran oportunidad. De volver a estar al frente. Cerramos tema. Y abrimos otro. Ya que este fin de semana Ferrari ha comunicado. Que ha ejercido su derecho a revisión. Por la sanción que los comisarios impusieron. A Carlos Sainz durante el transcurso del Gran Premio de Australia. De 5 segundos. En la última resalida. Y que lo mandó al decimosegundo lugar. Tras tener que cumplir los bajos safety car. Bajo el amparo. Del artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional. Ese derecho a revisión. Como estamos discutiendo con la FIA. Y ya hemos enviado el informe a la FIA. No quiero revelar ningún detalle más de esta discusión. El proceso es que primero echarán un vistazo a nuestra petición. Para ver si se puede reabrir el caso. Y un poco más tarde tendremos una segunda audiencia. Con los mismos comisarios. O los delegados de la próxima reunión. Sobre la decisión en sí misma. Lo que podemos esperar. Es al menos tener una discusión abierta con ellos. Y también por el bien del deporte. Evitar ese tipo de decisiones. Cuando hay tres incidentes en la misma curva. Con decisiones diferentes. Depende de los comisarios. Decir cuál es la sanción correcta. Pero para mí. Al menos para Carlos. Y para el resto del equipo. Reabrir la discusión es un primer paso. El resultado de eso dependerá de la FIA. Tenemos nuestro argumento. Y lo mantendré ante la FIA. Como deja entrever aquí. Freddy Basseer. No tienen mucha esperanza de poder ganarla. Y que le eliminen por consiguiente. La sanción al piloto español. Debido a como ha ocurrido. En muchas de estas reclamaciones. El reglamento especifica. Ese artículo 14.1.1. Que tienes que aportar. Nuevas evidencias. Si quieres que los comisarios. Reabran el caso. Que no estuvieran disponibles. En el momento en el que se tomó la decisión. Y como ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo. Uno muy sonado. Fue el del accidente. Entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. En el gran premio. De Gran Bretaña. En el año 2021. Ríos de tinta. Han corrido. De esa acción. Por mucho que podamos debatir. Que para mí. Fue una clara sanción. De 5 segundos. Que para mí. Fue una clara sanción. De 5 segundos. Aunque el pago de ella. Fuera injusto. Fuera desproporcionado. También lo es. Cuando te beneficias. De un safety car. En medio de la carrera. Y ahí no nos quejamos. Es que así. Son las carreras. A veces. Hay circunstancias externas. Que te pueden beneficiar. Y otras perjudicar. En este caso. Aunque no sea tan común. Le perjudicó. A Carlos. Pero el error escaló. Y la sanción es clara. Y la sanción. Es la mínima punible. Otro tema ya. Es si. El tema Gasly Ocon. Merecía una sanción Gasly. Si no hubiera sido su compañero. Vamos. Le tenía que haber caído. Y bien gorda. Y en el caso Sargen de Briss. Es que no hay por donde cogerlo. Esa es la sanción. Más clara de todas. Y no se impuso nada. Es la doble vara de medir. El doble, triple, cuádruple rasero. Que tiene la FIA. Que no vamos a descubrir ahora. Pero que a pesar de saber. Seguimos sorprendiéndonos. Casi. Semana sí. Semana también. Que tenemos una carrera. Increíble. Pero en este caso. Individualmente. Que es el que estamos hablando. Que es el que se va a debatir. No hay nuevas evidencias. Lo que hay es lo que es. Yo creo. Que esto es más. Como una forma de arropar a Carlos Sainz. De mostrarle que están con él a muerte. Algo que la verdad me parece bien. Hablar con la FIA. Para expresar su disconformidad. Y dar ideas. Para tratar de mejorar. La implementación de estas sanciones. En un futuro. Que otra cosa. La sanción se quedará tal cual está. Y toca sacar las conclusiones positivas. Que dejó Australia para los de rojo. Individualmente para Sainz. Que hay muchas. Usarlas como impulso. Para lo que está por venir. Que no es poco. Tratan de echar el resto. A la vuelta de este parón primaveral. Para desbloquear el potencial del SF23. Hablaremos con detalle de ellos. En estos próximos días. Recuerdo que en la descripción. Tenéis el link a la tienda oficial del canal. Que estrenamos hace unos poquitos días. A F-Total Store. Donde podréis comprar la ropa. Con licencia oficial de las escuderías. Camisetas, gorras, gorros. Lo que queráis. Al mejor precio. Y con envíos a todo el mundo. Gracias por el apoyo masivo. Que le estáis dando. El link ahí. Lo tenéis en la descripción. Ya están comenzando a llegar. Los primeros artículos. A nuestro almacén. Y a partir de esta próxima semana. Empezaremos con los envíos. Por orden de reserva. Así que cualquier cosita que necesitéis. Por ahí la tendréis. En F-Total Store. También el link de Instant Gaming. El patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis. En formato digital. Lo tendréis ahí. Al mejor precio. Y aparte de aprovechar ese precio. Podéis ver el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van renovando. Día tras día. De todas las plataformas. Así que echadles un vistazo. Si os interese. También el link del sorteo. Que estamos realizando con ellos. Del videojuego. Que vosotros elijáis. El que queráis. De toda la tienda. Os lo podéis llevar de forma. Completamente gratuita. Todo lo tendréis por ahí. Por la descripción. Participad. Si es que no lo habéis hecho todavía. Que estáis esperando. A final de mes. Como siempre. Se tendrá a conocer el ganador. Déjame en los comentarios. ¿Qué opináis? Suscribíos. Dejadme un like. Nos vemos en el próximo video chicos. Hasta luego.